Pernos y remaches de montaje a presión Arraymon Industrial ofrece un amplio portafolio de productos estándar en clips de retención para paneles plásticos y metálicos. Los pernos de montaje a presión de una sola pieza y los pernos tipo pino corresponden a un método de montaje rápido muy común diseñado para asegurar el ensamblaje de dos paneles. Los paneles se preposicionan de tal modo que los agujeros queden alineados. La fijación se inserta a presión en el orificio y mantiene las partes unidas. Los remaches de montaje a presión cumplen básicamente la misma función que los pernos para panel. Estos elementos de dos piezas, ligeros y estéticos, constan de una base de forma cilíndrica y un perno. Están disponibles en varios colores y tamaños. Existen dos métodos para instalar los remaches de montaje a presión. Usted puede colocar el remache en el agujero del primer panel y luego posicionar y asegurar el segundo panel presionando el perno. O posicionar los dos paneles juntos e insertar el remache de plástico en los agujeros y empujar el perno para asegurar los dos paneles. En cualquiera de los métodos, cuando se empuja el perno, éste abre las patas detrás del panel aumentando la fuerza de retención. El clip se puede desmontar fácilmente tirando del perno. Los pernos para panel ofrecen una fuerza de retención adecuada para piezas de acabado decorativo y pequeños componentes industriales en electrodomésticos de línea blanca, equipos de climatización y otros equipos industriales. Su rápido montaje los convierte en una opción viable para reemplazar las fijaciones mecánicas roscadas tradicionales. No se requieren herramientas especiales para el ensamblaje, aunque Arraymon Industrial ofrece opciones de montaje de alta velocidad. La facilidad de servicio depende del diseño del elemento de fijación. El uso del remache plástico reduce el tiempo de montaje y evita rehacer el trabajo, como suele ocurrir con los tornillos metálicos. Los elementos de fijación de Arraymon Industrial permiten reemplazar los métodos de fijación tradicionales con soluciones innovadoras que combinan estética con funcionalidad. Son rápidos y fáciles de instalar y no requieren herramientas de montaje. Arraymon Industrial deم Gracias por ver el video.